Hay muchas cosas que nunca conté Hay muchas cosas que nunca contaría Si no las conté imagínate por qué fue Y deducí por qué sigo con vida Hay muchas cosas que nunca conté Hay muchas cosas que nunca contaría Si no las conté imagínate por qué fue Y deducí por qué sigo con vida Y conocí a la otra parte fría Y nunca solté lo que yo escondía Y no es que me fui por qué no me salía Por qué me salía y jamás lo conté Nunca resolví los problemas desde arriba Por qué en este bosque el por qué no existía Este es mi bote estancado en esta isla Y para sacarlo la fuerza va a ser mía Por eso me enredé en esta porquería Que nunca escuché de que no se salía Y aunque yo luché pero eso no servía Eran melodías las que ahí sobían Pasados, presentes, se mezclan esta vida Vivís mil cosas que no imaginarías Tenís mil prosas de tu propio estilo Por eso HH como forma de vida Hay muchas cosas que nunca conté Hay muchas cosas que nunca contaría Si no las conté imagínate por qué fue Y deducí por qué sigo con vida La mente te tiene a la vida pensando, cantando, fluyendo, nadando Y el cerebro y el cerebro y el cerebro Y el cerebro no puede captar La mente se esconde cada vez que se busca un por qué Esa excusa no está para pensarla Hay muchas cosas que nunca conté Hay muchas cosas que nunca contaría Si no las conté imagínate por qué fue Y deducí por qué sigo con vida La mente te tiene a la vida pensando, cantando, fluyendo, nadando Y el cerebro no puede captarla La mente se esconde cada vez que se busca un por qué va Esa excusa no está para pensarla Bueno, eso fue luego Gracias